Cada verano, cuando el calor abraza la Tierra, y las noches se alargan, el cielo nocturno nos regala, como un generoso benefactor cósmico, uno de los espectáculos más hermosos y emocionantes que podemos presenciar. Las Perseidas, también conocidas como Lágrimas de San Lorenzo. Una lluvia de estrellas fugaces, un ballet celestial de luces efímeras, que ilumina con destellos mágicos las noches de agosto, pintando el firmamento con trazos brillantes. Mirar hacia arriba, hacia esa inmensidad salpicada de puntos luminosos, nos conecta de manera profunda con el universo infinito que nos rodea, haciéndonos sentir parte de algo mucho más grande que nosotros mismos. Y nos invita gentilmente a hacer una pausa en el ajetreo diario, a detenernos por un momento, alejándonos del brillo artificial de las pantallas y las notificaciones constantes, para reconectar con la belleza serena y atemporal de la naturaleza que nos acoge. No necesitas ser un astrónomo experto, con años de estudio y telescopios sofisticados, ni tener un equipo especial y costoso para disfrutar de este espectáculo. Basta con encontrar un cielo oscuro, alejado de la contaminación lumínica de las ciudades, paciencia para esperar el momento preciso, y sobre todo, ganas inmensas de asombrarte ante la magnificencia del universo. Las Perseidas son una invitación abierta y generosa del cosmos. Un regalo para todos, recordándonos con cada estrella fugaz, que los mayores tesoros de la vida son gratuitos e invaluables, y que están al alcance de todos, sin importar su origen o condición. Este 2025, marca las fechas en tu calendario. Prepárate con entusiasmo para una noche inolvidable, bajo el manto estrellado. Siguiendo con atención, esta guía práctica, para aprovechar al máximo cada instante de esta experiencia única. Así comienza tu aventura nocturna. Un viaje hacia las profundidades del espacio. Un viaje visual que te dejará recuerdos imborrables grabados en la memoria. Y quién sabe, quizás, con suerte, algún deseo susurrado al paso fugaz de una estrella se haga realidad. Las estrellas fugaces no son estrellas, sino diminutos fragmentos del cometa Swift-Tuttle que la Tierra atraviesa cada agosto. Al entrar en la atmósfera a casi 60 km por segundo, estos meteoroides se incineran y crean los destellos que vemos como Perseidas. Cada vez que ves una, presencia es la desintegración de un trozo de cometa que viajó desde los confines del Sistema Solar. El fenómeno se repite anualmente porque la nube de escombros del cometa permanece en la órbita de la Tierra. Entender este proceso solo aumenta la magia, somos testigos de un legado cósmico milenario. El nombre Perseidas proviene de la constelación de Perseo, de donde parecen surgir estos meteoros. Los astrónomos las llaman así por su radiante, pero en la tradición popular también se conocen como las lágrimas de San Lorenzo, por coincidir con la festividad del santo el 10 de agosto. Esta coincidencia inspiró la leyenda de que las estrellas fugaces son las lágrimas del mártir. Ya sea por la mitología griega o la tradición católica, ambos nombres enriquecen la experiencia de observarlas. El cielo, una vez más, se convierte en el escenario de nuestras historias y esperanzas. Marca tu calendario amante de las estrellas. La lluvia de meteoros de las Perseidas, uno de los eventos celestes más esperados del año, adornará nuestros cielos a partir de finales de julio. Es entonces cuando comenzarás a notar un aumento en la actividad de meteoros. La lluvia continuará su espectáculo hasta casi finales de agosto, brindando muchas oportunidades para presenciar estas estrellas fugaces. Así que tienes tiempo de sobra para planificar tu observación. Sin embargo, el máximo, la noche en la que el número de meteoros será más alto, será la noche del 12 al 13 de agosto de 2025. Esa es la noche que no te puedes perder. Afortunadamente, esa noche la luna estará en fase creciente y se pondrá temprano por la tarde. Esto es una gran noticia para los observadores del cielo. Que la luna se oculte pronto significa que el cielo estará excepcionalmente oscuro, libre de la interferencia lunar, creando condiciones ideales para la observación. Bajo estos cielos oscuros, podrías llegar a ver hasta 100 meteoros por hora, si las condiciones son realmente ideales. Imagina presenciar tantas estrellas fugaces en solo una hora. El mejor momento para comenzar tu observación es después de la medianoche, a medida que avanza la noche y la Tierra se adentra más en la corriente de meteoros. Esto se debe a que el radiante de Perseo, el punto en el cielo del que parecen surgir los meteoros, estará más alto en el cielo. En ese momento, nuestro planeta choca de frente con la corriente de partículas dejada por el cometa Swift-Tuttle, lo que resulta en una mayor frecuencia de meteoros visibles. Para maximizar tus posibilidades de ver más meteoros, intenta encontrar un lugar alejado de las luces de la ciudad. Lleva una manta o una silla, quizá algunos bocadillos, y prepárate para una noche larga pero gratificante de observación. No pienses que solo puedes disfrutar de la lluvia de meteoros en su máximo. Las noches previas y posteriores al máximo, también pueden ofrecer un espectáculo digno de verse, con una buena cantidad de meteoros aún visibles. Recuerda tener paciencia. La actividad de meteoros puede variar, con periodos de calma intercalados con ráfagas de varios meteoros apareciendo en rápida sucesión. Permite que tus ojos se adapten a la oscuridad durante al menos 20 a 30 minutos. Esto mejorará significativamente tu capacidad para ver meteoros más tenues. Después, simplemente recuéstate, relájate y disfruta del espectáculo de fuegos artificiales celestiales. Con una fase lunar favorable y un máximo que promete una alta cantidad de meteoros, la lluvia de Perseidas de este año tiene todos los ingredientes para una noche inolvidable bajo las estrellas. Para ver las Perseidas, tus ojos son el mejor instrumento. Olvida telescopios y prismáticos. Túmbate boca arriba, relájate y mira hacia el cénit o a unos 45 grados de altura para abarcar la mayor parte del cielo. No te obsesiones con Perseo. Los meteoros pueden aparecer en cualquier dirección. Una linterna de luz roja es esencial para no perder la adaptación a la oscuridad. La paciencia es clave. Habrá momentos de calma y otros de intensa actividad. Disfruta del cielo, identifica constelaciones y deja que el espectáculo llegue a ti. Menos equipo significa más conexión con el universo. España ofrece lugares privilegiados para ver las Perseidas, como los destinos turísticos Starlight y parques nacionales. Sitios como las Islas Atlánticas, Gudar-Jabalambre, Sierra Morena, La Palma, Monfragüe, Ordesa, Guadarrama y El Teide destacan por sus cielos oscuros. No necesitas irte lejos. Basta con alejarte de la ciudad y buscar una colina, playa aislada o camino rural. Consulta mapas de contaminación lumínica para encontrar el mejor sitio cerca de ti. El horizonte despejado hacia el noreste es ideal para ver el ascenso de Perseo. Lugares como Calaralto, Montsec o la Serranía de Cuenca son referencias para los aficionados. Investiga los espacios naturales de tu región y encuentra tu rincón perfecto bajo las estrellas. Para ver más meteoros, no mires directamente a Perseo. Los más espectaculares aparecen lejos del radiante. Túmbate con los pies hacia el noreste y mira al cénit para cubrir la mejor zona del cielo. Observa en grupo para cubrir más cielo y compartir la emoción. Usa apps de astronomía antes de salir para ubicar constelaciones, pero guarda el móvil durante la observación. Disfruta también de la Vía Láctea, planetas y satélites. El cielo de agosto es un espectáculo completo. La noche está llena de maravillas y las Perseidas son solo una parte. Mantén la atención en el cielo y déjate sorprender. La experiencia compartida y la curiosidad hacen la noche aún más especial. Las Perseidas nos invitan a levantar la vista y recordar que somos parte de un universo inmenso. Es una oportunidad para desconectar del ruido diario y reconectar con la naturaleza y el asombro. No necesitas ser experto ni tener equipo caro. Solo curiosidad y ganas de vivir algo diferente. Prepara lo esencial, busca un rincón oscuro y regálate unas horas de magia bajo las estrellas. Ver un bólido cruzar el cielo es una experiencia inolvidable. Este agosto, apaga la televisión, deja el móvil y sal a mirar el cielo. El universo te espera con un espectáculo milenario. Permítete sentir el asombro y pide un deseo con cada estrella fugaz. ¡Suscríbete al canal!